Y es lo que pasa, que siempre sale todo al revés Y es lo que pasa, que siempre estoy floreando en tu ser Y no quisiera seguir así Tus ojos cambiaron y yo ya no quiero ser feliz para vos Y vos pensás que ahora todo puede estar bien Te dejas llevar por un instinto que no tiene bien Y no quisiera seguir así Tus ojos cambiaron y yo ya no quiero ser feliz para vos Y ahora te vas dejando besos en el ayer No espero más, yo espero que te vaya bien Porque sufrir ya no es parte de mí Y yo ya no quiero ser feliz para vos